La que cede, la que siempre quiere conseguir... ¿Conciliar? Una conciliación. Pobreita. La verdad que la llamé todo el tiempo. Ya creo que la soga se cortó. Yo no permito una agresión. ¿Ya que te agredió ella? Físicamente, ya psíquicamente, imaginate, me están dando calmantes. Tomás alguna pichicata. ¿Y físicamente te agredió? Físicamente, me tiró de los pelos el viernes a la noche cuando compartí un evento. Pasaba a saludar a un amigo que tenemos en común, porque la verdad nosotros tenemos en común a un montón de personas. Apareció de la nada, me tiró de los pelos y me tuve que ir corriendo porque me asusté muchísimo. Ya desde chiquita que hacía problemas. Comió mi tortuga, le mordió la oreja a mi conejo. ¿Cómo comió mi tortuga? ¿Sabés qué pasa? Ella me generó el trauma de no subir a los aviones, porque cada vez que bajaban en velocidad para aterrizar, se ponía el chaleco a salvavidas y decía, ¡Nos ahogamos, nos ahogamos, se rompe el avión! Tengo un trauma de subir a los aviones por ella. Hay muchos locos que están afuera. Y la mordió y eso pizó la boca encima, Victoria, sos una maravillosa. No me voy a escuchar porque me voy a ir en casa a tenerla. ¡Sácamela! ¡Sácamela! Le llevó a mi abuela, a la casa de mi abuela, le llevó a Stripper. ¡Eso te pongo! ¡Es una desubicada! No, no es gracioso, para, eres desubicada, ¿verdad? No, no, yo no fui, era mi hermana general. ¿Cómo se la va su ropa interior con mis cepillos de dientes? ¿Cómo te doy? Pero pará, calláte. ¿Quién tiene que buscar y me pone pis? ¿Entendés? Entonces yo estoy muy cómoda así en mi casa sola. Yo creo que no está bien. Ya me aguanté un montón de cosas. Ay, pero es la bullana y la quiero ver más. ¡Y nada se lo verte nunca más! ¡Te vas a la mierda! Ahí está. A la mierda, colega. Pero cómo le... ¿Cómo haces irme la mierda? Pero, 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 ¿cómo le llenás el enjuague bucal de pis? Porque me tocan las cosas sin permiso. Es una insolente, es una maleducada. Entonces vos no pensaste mamá ni en papá. No te vas, te esperá. No me das recodir, nena. No te vas a ir a casa. 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 No, no vení, vení. No te vayas. No, no te vayas. Chicas, no se vayan, que desvaya. ¿Para qué venís? ¿Para qué te has escuchado mal? Saludandate, quedate en casa. Te va a volver loco. ¿Por qué no salas la boca y me atendés al teléfono, idiota? Ah, se va a estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez tengas razón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba esperando todo el fin de semana y hoy me llegó la carta de documento de Matías, mandó dos. Sí. Una de mi hermana, que es un cara dura, porque mi hermana nunca habló de él, pero como le encanta todo esto, me hace reír, me hace una a mí y otra a mi hermana. Me parece que ella es maquiavélico. Me parece que hay personalidades mucho más importantes, que Matías está aburrido en mandármela a mí, cuando no se la mandó a las otras personalidades, cuando lo salió a decir de todo, que tenía dos caras, que lo conocen como un mentiroso, que lo hicieron agresivo, que le dijeron golpeador o que le dijeron vividor. Yo hago puchero, ella se puchero, yo hago rapidole, yo hago rapidole, yo hago rapidole. ¿Ya la hago? Entonces. ¿Me da de matarla? ¿Pero si la amas? ¿Pero la tengo que matar? Yo creo que si hablaban en griego se les entendía. Mejor. ¿Qué va? A ver el piso en el enjuague bucal, supongo. Sí, pero ¿cuál es? Pero además, ¿qué puntería tenés que tener? ¿Y comer la tortuga? Que fea broma, ¿no? La tortuga fue un accidente. ¿Quién no se comió una tortuga? ¿Y lavar la ropa interior con el cepillo de dientes? No, no, no. Es complicada. ¿Cuál es? ¿No se dieron cuenta cuál es la más boba, chico? ¿La de la bonita? ¿La que le dicen? ¿Qué hacen? O sea, que la inteligente es la de pelo suelto. Bueno, tampoco. La más viva es la de pelo suelto. La inteligente es la que se quedó conmigo. No, ninguna se quedó con Matías Salé. No, ninguna se quedó con Matías Salé. Pobre justicia, porque el 29 de junio a las 11 de la mañana la justicia tiene que abrir su cuenta para aguantar a conceptos para una conciliación obligatoria. Real dijo que no va a parar hasta verlas unidas. Las quiere unir. Las quiere unir. Está bien. Yo no me pierdo. Pero esa chica lloraba de verdad. Muy bien. Esa chica lloraba de verdad. Sí. No, no hay nada de verdad. 29 de junio conciliación en tribunales. ¿Vos te cuento un jugo? Tres empanadas. Igual a esta chica le prenden la cama y le hacen cualquier cosa. Se vino el frío con... Se vino el frío con...